Ideas fáciles para que hagas un hermoso centro de mesa con lo que tenés en casa, sí, 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 porque a veces tenemos esas tazas que quedaron sueltas o que son de una colección que ya no usamos, no tenemos tantas y las podemos utilizar como centro de mesa, con flores frescas y alguna vajilla antigua, esas que tenemos de recuerdo guardadas, elevándolas, poniéndolas en secuencia, podemos utilizar alguna tetera antigua, una lechera, podemos poner tazas con platos haciendo una torre y por qué no las cucharas de madera también pueden ser un elemento decorativo, si queda muy bajo lo podés elevar con libros que siempre quedan bien, las pavas antiguas, los coladores de pasta, todos son bárbaros para hacer nuestros centros de mesa, porque si recibís en casa no tenés que volverte loca, tenés que usar lo que tenés, darle una vuelta de tuerca y decorar, con latas, las latas de té antiguas son divinas, esas latas que te quedaste de recuerdo, bueno, ahora es momento de usarlas, espero que disfrutes estas ideas y que hagas hermosos centros de mesa para recibir en casa.